Envía tu poder, envía tu poder al Señor ¿Cuánto necesitan del poder de Dios? ¿Cuánto necesitan de su presencia? Solo levante su mano y diga Gloria a Dios Y le cantamos al Señor ¡Aleluya! 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 ¡Concéntate un momento! ¡Alábame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Envía tu poder al Señor Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, Señor Yo quiero más poder 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 Aumenta la fe Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Envía su poder 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 ¡Saname, saname! ¡Saname, saname! ¡Saname, saname! Espíritu Santo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Ayúdame! 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 ¡Ese le pide su suento que te toca! ¡Se le pide su suento que te toca! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame con su poder! ¡Ah! ¡Con su poder! ¡Ayúdame con su poder! ¡Ayúdame con su poder! ¡Ayúdame con su poder! ¡Al ama, lentura, lentura! ¡Es el poder! ¡El Espíritu Santo! es el poder y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que te toca, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, reciba, 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 reciba el poder, reciba, 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 y ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios, ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios, ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está, siéntalo, 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 ahí está, 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 ahí está ¡Vale, vale, vale! ¡Llegas te paz, ¡Llegas te paz,Ba! Ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Recíbalo, recíbalo, recíbalo Ahora, 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 ahora Hermanas, hermanos, levanten su mano, levanten su mano Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Un río y como soy yo, un río y como hablo Un río y como ha sábia, un río y como hablo 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 ¡Gloria a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios! Decíbalo más Caloya, Viral Decíbalo más Gal hooked ¡Pool ver! ¡Más, más, más! ¡Las glórias! la gloria del Dios la gloria del Dios que estas dime la gloria del Dios 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 reciba reciba recibe 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 así 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 si Tómalo, tómalo tómalo, tómalo, tómalo Es para ti Llema, esta la tibujer Llema, recibe, recibe, recibe Ahí está la gloria, ahí está la gloria Tomás, ahí está la gloria Recibe su poder Llema, llena, llena tu vida Llema, llena, 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 recibe, recibe Ahí está Ahí está Llema, llena, 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 ¡Gracias!